Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Estamos en alerta porque hubo una muerte, pero en un escenario esperable para la época del año, sostuvo la referente de epidemiología de la Departamental de Salud, quien enfatizó en recomendaciones para prevenir la enfermedad. Primero decirles que nosotros estamos en un escenario esperable por la época del año de estos cuadros. Estamos en alerta, sí, porque hubo un fallecido, pero a la población nos interesa recomendarle, bueno, primero, como ya dijo el doctor, nosotros tenemos que hacer mucho más promoción del tema de la vacunación de la gripe. La gente se tiene que vacunar para evitar las complicaciones, porque justamente la vacuna es lo que evita complicaciones después si nos resfriamos o si nos engripamos. Ante la eventualidad de los resfríos y las gripes, lo que aconsejamos a la población es quedarse en su casa, en un aislamiento, diríamos, secundario, quedarse resguardado del frío, resguardarse de que si tiene tos o mocos o resfríos no esté de alguna manera perjudicando al entorno, que no vaya a trabajar, que no se reúna con grupos de personas, que si son jóvenes, niños, maestros, que no vayan a la escuela, que no concurran, que llamen al médico, obviamente la consulta temprana, llamen al médico y pidan su certificación. No pueden estar resfriados o engripados o con algún, ni hablar de fiebre, concurriendo a centros educativos, a lugares de trabajo y hay que resguardarlos. A la población a la que no se vacunó todavía, hay vacunas disponibles en todos los centros. Apuntamos siempre a la población de riesgo, pero hay vacunas disponibles para todos. Teniendo en cuenta la situación geográfica de nuestra ciudad, vecina con Cuaraí, el tráfico permanente, ¿han mantenido reuniones con autoridades de la salud de esa ciudad a efectos de informar e informarse de la realidad? Sí, nosotros con el director departamental concurrimos a una reunión a la Secretaría de Saúde de Cuaraí. La realidad allí no es como es la nuestra, no tienen ningún caso internado de gripe ni de neumonias, aparentemente nada relevante. Nosotros recibimos del Ministerio de Salud Pública una alerta a nivel de las ciudades fronterizas porque en Brasil y cerca había aumento de casos de H1N1. Cuaraí no tiene esa información y nosotros se la vamos a pasar y reenviar ahora, pero vamos a estar en contacto y esta es una de las primeras reuniones que vamos a tener porque vamos a seguir en comunicación con ellos, porque siempre mantuvimos vínculos por otras enfermedades y tenemos coordinación con Cuaraí para todo, pero esta especialmente nos preocupa y máxime que el invierno se va a extender un poquito más. ¿Hay más casos sospechosos aquí en Artigas? Nosotros tenemos en el hospital casos internados, pero de infecciones respiratorias que no tenemos confirmación de que sean H1N1.